Fue muy interesante cuando empezamos a hablar sobre la música de Jaume Ayo. Él tiene una característica bastante buena y es que sabe perfectamente lo que quiere siempre. Es muy perfeccionista y entonces con la música creíamos que iba a ser muy interesante tratar de hacer algo especial, algo diferente, algunos sonidos un poco raros pero que estuvieran ahí presentes sin que se comieran los diálogos, sino que apoyara a la acción de la película. Uno de los temas que utilizamos es un leitmotiv, que básicamente son dos notas en octavas y se van repitiendo y entonces se hacen tanto en el bajo como en el vibráfono, en el glockenspiel y luego repitiendo a lo largo de la película. Yo creo que la intención de la música en esta película era añadir o aportar dramatismo y también energía a las acciones que van surgiendo, siempre de una forma muy sutil, muy delicada y también haciéndole un poco una coreografía, como si fuera un ballet prácticamente. De hecho, creo que se puede ver el trabajo que hay detrás con Jaume y conmigo, porque Jaume es una persona que sabe muy bien lo que quiere y entonces me decía pues mira, aquí empieza esto un poco antes, aquí justo cuando se mueve un poco después. Entonces creo que hay bastante coherencia entre la música y la película. ¿Qué tal? Estamos aquí con Lucas Vidal, que es el músico de Mientras Duermes, la película en la que estamos trabajando. Estamos aquí con él pues viendo un poco temas, ajustando, discutiendo. ¿Verdad, Lucas? Sí. Y llevamos ya pues tres días y nada, muy contentos y trabajando mucho, ¿verdad? Sí, muy divertido. De nada, vamos a seguir. 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 También hemos tenido la suerte de trabajar con orquestadores top que están haciendo películas de estudio, como Richard Bronskill, Rick Giovinaccio, Ragt, Dexter. Y hemos tenido un grupo muy bueno de copistas, que son básicamente los que imprimen y los que ponen a punto todas las orquestaciones. Por ejemplo, una de las personas que ha trabajado no solo en este proyecto, sino en otras, es Tim Rodier, que es un experto en esa materia. En la ingeniería hemos contado con Simon Rhodes, que ha hecho películas como Avatar, Harry Potter y otras películas bastante grandes. En las grabaciones en Abbey Road contamos también con un grupo de cuerdas, de violines, violas, celos, contrabajos, dos flautas, un clarinete, piano, arpa y vibráfono. Más luego todos los sonidos electrónicos que iba añadiendo a la partitura. Creo que en total hay más de 60 minutos de música. Al principio pensábamos que iba a haber menos. Pero bueno, luego hemos ido añadiendo y creo que hay unos 60 minutos más o menos. Ha sido un placer trabajar con Jaume Balagueró, un experto en este tipo de películas. También con Filmax nos han dado todo tipo de facilidades y espero que hagamos muchas películas más. Gracias por ver el video.